Son imágenes de las severas afectaciones en los municipios de Chalco e Ixtapaluca, en el Estado de México. Esta tarde se registró una fuerte lluvia que hizo que el río San Martín llegara a su máximo nivel y se desbordara. Decenas de casas en distintos fraccionamientos de viviendas en ambos municipios mexiquenses, como Héroes Chalco, Pueblo Nuevo, Providencia y Solidaridad quedaron bajo el agua. Vecinos de esas unidades habitacionales grabaron las anegaciones. Esperan que los organismos de alcantarillado y saneamiento desasolven los drenajes y que brigadas de limpieza trabajen en el lugar. En algunos puntos, el nivel del agua superó el metro de profundidad. Con información de Fernando Cruz, con uno, Uriel Calderón.